Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, turno ahora para los candidatos a los que se refería su compañera María Saavedra Bueno, ya ven que hemos tenido un debate, una mesa de análisis sobre el inicio del Parlamento Y al final hemos terminado hablando de las próximas elecciones del 23 de julio Y es cierto que son verdaderamente importantes puesto que Fuerteventura contará con un senador o con una senadora Y con un candidato, también un diputado en el Congreso Para esos grandes temas, sobre todo en materia de financiación Que son imprescindibles para los retos, los desafíos a los que se enfrenta la isla de Fuerteventura Teníamos muchas ganas de recibir a los candidatos del Partido Popular Porque son dos personas que han estado trabajando durante muchísimos años dentro de la organización Y que por primera vez van a saltar a un cargo público En este caso, Bruno Pérez Saavedra Hola, buenos días Bienvenido Muchas gracias, muy bien Ayala Además, candidato al Congreso de los Diputados Número 4 En la lista provincial En la lista efectivamente por Las Palmas Y también Jorge Marante Que es el candidato al Senado por Fuerteventura Jorge, bienvenido, buenos días Muy buenos días Seguramente ustedes, bueno pues a Bruno lo habrán visto mucho en los juzgados Puesto que es abogado de profesión Y es donde, salvo las horas que pasa en sede y con el resto de los compañeros Es donde se desenvuelve habitualmente Y a Jorge en las pruebas deportivas ha sido y sigue siendo La voz del atletismo, la voz de los eventos deportivos El speaker oficial, podríamos decir, de norte a sur de la isla Y además, en este caso, miembro del PP en Pájara Compañero de Dunia Álvaro Jorge, en el mundo del deporte, muchísimos años Muchísimos años Bueno, yo entré al mundo del deporte Pues allá con nueve años Tengo 44 ahora mismo Así que, dedicado al mundo Sobre todo del atletismo Es con lo que empecé Si es verdad que hubo un poquito de tiempo que estuve también dedicado al fútbol Y tal Pero bueno, casi siempre O prácticamente siempre he estado dedicado al atletismo Y una vez que llego aquí a la isla de Costa Ventura Pues cuando dejo un poco lo que es la rutina de las competiciones Porque ya, creo que se me estaba pasando un poquito el arroz Y no me daba tiempo para entrenar tanto como yo quería Pues sí que, bueno, me llega por casualidad un poco de la mano de Ramón Domínguez También del presidente del comité de jueces de atletismo de Fuerteventura Y del compañero y amigo Dio Curbelo también Pues en una de las pruebas, hace más de 10 años Pues me llegó la oportunidad de poder coger el micro Y algo de lo que me siento muy orgulloso Porque he visto nacer y crecer prácticamente al 100% de las pruebas A nivel insular y a nivel regional, incluso a nivel nacional Que es donde hemos estado poniendo voz también Y llevando la voz de Fuerteventura también ahí donde hemos estado Bueno, yo lo decía por si acaso alguna persona reconociera esa voz O le sonara la cara de aquellos que no lo conozcan ¿Es Jorge el del deporte? Sí, es Jorge la persona que ha estado animando Bueno, pues ese punto que da a todas las competiciones para contarnos su desarrollo Ahora en la política Bruno, ¿cuándo empieza su vinculación con el Partido Popular y cómo fue? Pues mira, yo empiezo en el Partido Popular estando en la universidad Estamos hablando del año, pues no recuerdo si 95 o 96 Fue la época de poquito antes de que ocurriera lo de Miguel Ángel Blanco O sea, esto es un amor de toda la vida Sí, he estado más o menos activo Pero desde el año nuevo, te digo La época de Miguel Ángel Blanco, años o un poco A lo mejor me afiliaría un año antes de que ocurriera ese hecho Trágico incidente, sí Bueno, incidente no Bueno, sí, asesinato Asesinato, efectivamente Y desde entonces, trabajando podemos... Y desde entonces, te digo He tenido épocas más o menos activas Por motivos personales, por traslado, por lo que fuera Y sí, después desde el año ya... 2012 estaba fuera Pero sí estaba un poco activo en otra circunscripción Y ya en 2000, creo que fue 2014 Ya retorno a Fuerteventura Y ya me integro absolutamente en el partido ¿Qué le parece que el partido le haya dado la oportunidad? Lo decía María Saavedra Una decisión que ella calificaba de acertada De dar la oportunidad a estas grandes candidaturas Grandes retos, ¿no? Estamos hablando de un congreso De un congreso de los diputados A esas personas que quizás son menos visibles Hombre, ¿qué te voy a decir? A mí me parece perfecto ¿Qué te voy a decir? Soy el interesado Esto tendría que decirlo más bien por nuestros afiliados Nuestros votantes Para mí es un reto Y la verdad que me hace muchísima ilusión Y es un compromiso ¿Qué mochila lleva para el congreso? Ninguna Afortunadamente no llevo ninguna mochila Así que por ese lado estoy tranquilo ¿Y entre las prioridades? ¿Los temas que va a llevar de Fuerteventura? La prioridad es Fuerteventura Fuerteventura y Canarias Que sí es que es verdad que estoy en un partido De nivel nacional Que parece que ahí La insularidad O ser canario O ser de Murcia Se diluye Pero sí es cierto también Que tanto Jorge como yo Podemos hacer mucho trabajo Dentro de un gobierno Que además Si Dios quiere Y si todo saliera bien Primero Llegar a Madrid Y segundo Que gobierne el Partido Popular Pues tendríamos Muchas posibilidades De hacer por Fuerteventura No solo por nuestro partido Sino por la isla en general Jorge y yo Estaremos al servicio Del cabildo De cualquier ayuntamiento En todo lo que podamos ayudar Porque a fin de cuentas Es beneficio para la isla O sea que Ninguna mochila Y con toda la ilusión del mundo Jorge Al Senado Al Senado Por Fuerteventura ¿No? Vaya reto También lo mismo ¿Cuándo empieza su vinculación Con el Partido Popular? Pues mira Mi vinculación viene Por culpa de Domingo Pérez El amigo y compañero Domingo Pérez Es el que un poco Me mete el gusanillo Si es verdad que Antes de eso Pues bueno Yo había tenido Siempre había estado vinculado Con las asociaciones Sobre todo en Pájara Con el tema del deporte Pero también Con la asociación de vecinos Creamos una asociación de vecinos Por allá Por el 2014 En el municipio de Pájara Con el pueblo de Pájara Concretamente De donde no había Pues fui presidente También de la comisión De fiestas de Pájara Durante varios años también Y claro Eso fue lo que fue Un poco Intentando Meter el gusanillo Si es verdad Que hubieron acercamientos Por parte de otras Organizaciones políticas Pero En ese momento El que Bueno Un poco me dejó Las cosas un poquillo Más claras Fue Como te digo Esa pequeña reunión Que tuvimos Allí en el pueblo de Pájara Con Domingo Pérez Y a raíz de ahí Pues empezamos a caminar Con el partido Esto ocurre por allá Por el año 2013 Finales de 2013 Principios del 14 Con vistas a esas elecciones En el 2015 Y bueno Entró como afiliado Después pasó a ser secretario Del comité local de Pájara La compañera Mápi Que era la La presidenta Pues Por motivos personales Tiene que Ausentarse del partido Yo me quedo Un poco De secretario Presidente Y bueno Esperando al congreso En este caso Los congresos locales Donde Bueno Mi partido En este caso Mi equipo Como siempre digo Pues Me ofrecen la oportunidad De presentarme Como presidente Del comité local Y bueno Y ahí estamos Tentando ese cargo también En mi Gran equipo De Pájara Como siempre digo Bueno Un equipo del que hablábamos ayer Hablamos sobre los resultados De Pájara Le preguntamos directamente Quizá al más conocedor Que es Domingo Pérez Que había pasado en Pájara Para que a pesar de haber Estado gobernando Eso no se tradujera En un aumento de votos Domingo Pérez Achacó A haber mantenido la alianza Hasta el último día Con asambleas municipales De Fuerteventura Quiero abrir un breve paréntesis Usted que conoce también Esa parte Del territorio O Pájara Es un municipio difícil ¿No? Bueno Tú lo sabes Es difícil Es un municipio Muy complicado Muy complicado De gestionar A nivel político Y en el que quizás Pues no hayamos salido Eh Los reforzados Que tendríamos que haber salido Si es verdad que Es que yo creo que En política En estos cuatro años Hemos sacado Matrícula de honor Los políticos Yo no porque No he ostentado Cargo público Pero los que han tenido La oportunidad En Fuerteventura De ostentar cargos públicos Han sacado Matrícula de honor De lo que no Se debe hacer En política Yo creo Y solo le pido Que aprendan también De los errores De lo que se ha hecho Quizás a lo mejor Sí En parte Las palabras De Domingo Pérez Son totalmente acertadas Creo que a lo mejor Oye Nos pasó factura También El haber aguantado Hasta el final Con un Partido Como Asambleas Municipales Que Desde el primer momento Pues creaba Inestabilidad Allá donde Donde estaba Bueno De esos polvos Estos lodos ¿No? Ahí lo que pudo quedar También En vista En el Cabildo De Fuerteventura Es un Es un Municipio complicado Es el municipio Más extenso De Canarias Es complicado De llegar A cada sitio A cada A cada lugar Pero bueno Nosotros Entrábamos En el Gobierno Había una moción De censura Nos íbamos fuera Volvíamos a entrar Otra vez Entrábamos con dos Concejales De buenas a primeras Pues nos quedamos Solo Con un concejal Nada más Que de aquí Quiero poner en valor El trabajo Incomiable Que ha hecho Mi compañera Dunia Porque Porque bueno Ha estado tragando Sapos Como se suele decir Cuatro años Y sí Es una pena Que después De tanto trabajo Tantos problemas Que hemos tenido Que ir pasando Tantos palos En las ruedas Pues al final No se haya materializado En una subida Notable de votos Si es verdad Que nos quedamos Con dos Concejales Otra vez Para esta legislatura Con la compañera Miriam también Pero si es que bajamos Un torno A unos 50 60 votos ¿Vale? Complicado De gestionar Y eso espero Yo lo que espero Ahora mismo Es que Pues que en esta legislatura Se pueda hacer Una Una Oposición Respetuosa Fiscalizadora Y que Al Partido Popular Lo van a encontrar Para todo lo que sea Beneficioso Para el municipio de Paja En este caso Para la ley De Fuerteventura Siempre nos van a encontrar De la mano Y como decía Mi compañera Yéssica Ayer Ser respetable Ser respetuoso No quiere decir Ser Sumiso ¿Vale? Bueno Cerramos el paréntesis De pájara Que eso ya pasó 28 de mayo No vamos a hablar hoy De los pactos Postelectorales No vamos a hablar De la posición Del Partido Popular En Fuerteventura La conocemos Sobradamente Sí De esa posición A nivel regional Donde ustedes van a gobernar Junto con Coalición Canaria Durante al menos Esperemos que así sea Los próximos cuatro años En nombre de la estabilidad De proyectos Como decía ayer Yéssica Hablar de estabilidad Ponderar estabilidad Pero sin un proyecto De futuro Ilusionante Bueno pues es A veces poner Un remiendo Pero bueno Esperemos que así sea ¿Vieron la entrevista De anoche Del señor Feijó? Hombre Por trozos No la vi entera Varias veces Yo sí Hombre No con una creo que Creo que nos ha bastado Decía que el Ministerio de Igualdad Va a estar dentro De presidencia Y además acotaba Hasta siete Creo que eran Siete Ministerios Que se van a suprimir Y se van A unar A otros Pues precisamente Por una cuestión De eficiencia ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece Perfecto decir Ese consejo de ministro Que hemos tenido Que parecía la verbena De la paloma Pues la verdad Que no tenía Ningún sentido Dividir ministerios Cuando siempre Han estado juntos O sea Un ministerio De universidades Que sale de educación A ver Un disparate Pero claro Había que sentar A mucha gente En esa mesa Y había que darles A todos Una cartera Evidentemente Yo creo que hasta Constitucionalmente Tendría que delimitarse El número de ministerios Y ya ser Una cosa Que lo ordena Así la constitución Y no variar de ahí Porque A mí sinceramente Me parecía Una locura ¿Ustedes dan Por hecho Que será Feijó El próximo presidente Del gobierno De España? Por hecho Como dice Mi compañero Por hecho No puede dar nada Pero la intención Es esa ¿Qué papel juega Vox En todo esto? Hombre Yo creo que Más que Hablar de Vox Yo creo Y no quiero No es por nada Pero yo creo que Hablar de pactos Como se suele decir Antes No creo que sea Respetuoso tampoco Mira Nosotros gobernamos Ahora mismo Después de las municipales Y autonómicas El Partido Popular En España Gobierna en 10 Comunidades autónomas 5 Se gobiernan solas Ahora mismo El Partido Popular Aquí todo el mundo Pone el grito En el cielo Porque se han llegado A acuerdos programáticos Con un partido Que oye Puede gustar más O puede gustar menos Pero es totalmente Legítimo Con sus ideales PP no es Vox PP no es Vox Y en aquellos puntos En los que Ya lo decía el presidente Anoche En aquellos puntos Donde Donde Puede haber acercamiento El Partido Popular De estar ahí Pero hay cosas Que son innegables Y son cosas Que no se van No va a haber Ningún Por parte Yo creo que por parte Del Partido Popular No se va a negociar O sea Hay cosas que son Innegociables Para el Partido Popular Ya la decía Noche el presidente En temas de sanidad El tema de Educación El tema de la igualdad Mira Ahora mismo Donde se está gobernando O donde hay Un acuerdo programático Sin entrar dentro del gobierno Con Vox No Juanma Moreno Lleva gobernando Esta última legislatura Con el apoyo de Vox No se han perdido derechos En Andalucía Ya se saca una mayoría absoluta Otra vez Madrid Lo mismo O sea Murcia Se estaba gobernando También con el apoyo No se han perdido Los derechos Si es verdad Que hay cosas Que hay que mirar Y hay que gestionar mejor Pero Yo creo que Como decía el presidente Debemos estar tranquilos Que hay cosas Que son Innegociables Para el Partido Popular Bueno Yo no quiero centrar Todo en Vox Lo que pasa Que es verdad Que últimamente Este asunto Está siendo ya Cada vez más mediático Las posibles alianzas Las posibles no Las alianzas Que ya ha cerrado El Partido Popular Con Vox Pero también es cierto Que si llega A los 150 escaños No necesita Ningún socio Contando pues Con el apoyo Del PNV De Coalición Canaria De UPyN Es decir Hay varias formaciones Que pueden apuntalar Al propio Partido Popular No haría O lo que haría Innecesaria La entrada De Vox Al gobierno Que parece que Por ahí Se están creando Dos bloques Bruno Hombre Lo que Lo que hizo El presidente Fejo Es básicamente Que nosotros salimos A ganar las elecciones Y gobernar solos No salimos a elecciones Pensando Si voy a pactar Con esto Voy a pactar Con el otro Eso Te lo darán Los resultados electorales La necesidad Que puedas tener Pero la idea En principio Me preguntaba ¿Será fijo presidente? Esperamos ¿Será presidente Sin necesidad De nada Ojalá Es la intención A eso salimos A mí me gustaría A mí me gustaría Puntualizar Que si Si la bancada Del otro lado Tanto que critica Los posibles pactos Con Vox Se centraran También En publicar También La facilidad Que ha tenido El presidente Fejo En darle En este caso La alcaldía De Barcelona Al Partido Socialista No ha tenido Problemas Se la ha dado También En Guipúzcoa Y en Y en Y en Victoria Se la ha dado A la alcaldía También Una Al Partido Socialista Y otra Al PNV O sea Lo que está claro Es que El Partido Popular No viene aquí A engañar A nadie A nadie O sea Aquí no van a haber Ni mentiras Ni cambios de opinión ¿Vale? Y Y eso Eso lo tenemos Que tener claro Venimos a A gobernar Como decía el compañero Bruno Y a gobernar Si a poder ser A gobernar solo Pero La verdad es que Y la realidad No es otra Que si los números No dan Pues habrá que Apoyarse con aquellos Partidos que En sus Acuerdos programáticos Pues se pueda llevar Una legislatura Tranquila Como decías tú Si llegamos a los 150 Pues prácticamente No habrá que Tirar de ahí Ojalá Lleguemos a los 150 No Ojalá lleguemos a los 176 Ojalá En este caso Lo digo por ustedes Para que no tengan que verse En En una diatriba De este tipo ¿No? Bueno Presentarse Al Senado Después de Más de 20 años De militancia Podemos decir Dentro del Partido Popular O al Congreso De los Diputados Podría ser una consecuencia Directa Y un agradecimiento Como estamos Como estamos hoy contando ¿No? Pero Jorge ¿Por qué se presenta A usted al Senado? ¿Qué quiere mejorar En Fuerteventura? Mira Si algo te doy claro Que vamos a trabajar Del desminuto Cero Y es algo que no No puede seguir pasando Es el tema Del agua En Fuerteventura Si mi compañero En este caso Presidente del Partido Popular Insular Fernando Enseñat Cogía la bandera De la sanidad En estos últimos Cuatro años En el Parlamento De Canarias Yo quiero coger También la bandera Pero en este caso No solo de la sanidad Que la llevaremos también Pero el problema Del agua Creo que es fundamental No podemos seguir Con este problema En la isla Con municipios Y con pueblos Con 20-25 días Sin agua Con personas mayores Personas que están En camadas Niños pequeños Que necesitan Del agua Es que es un bien Es que Es que todo se cuenta Y no se cree O sea La otra vez Estábamos en Madrid El compañero Bruno Y yo Incluso los compañeros De la península Nos decían Pero vamos a ver Pero esto es imposible O sea En la península Hay ahora mismo Un problema De sequía Pero Pero Lo que está pasando Y decían Pero lo que está pasando En Fuerteventura No es No es No es normal Que en el año En el siglo XXI Donde estamos Y en el año 2023 Este pasando esto Bueno pues Yo creo que eso es Lo que tenemos que Reivindicar Aparte de muchísimas cosas Que se han quedado Estancadas En estos últimos Cuatro años Como puede ser La playa del castillo Como puede ser El paseo De 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 la Seguridad Social, el cuartel de la Guardia Civil, Policía Nacional, que ya ayer pasaba por aquí la que era senadora también, Paloma Hernández, y decía que bueno, que se habían desatascado esos, bueno, en cuatro años, el Oida Beach, el río, bueno, cuatro años esperando, jugando con los sentimientos y de más de 700 familias, y que bueno, que todo se haya arreglado justamente en campaña electoral. Y la playa, ¿no? La playa del Castillo. La playa del Castillo, que nos hemos olvidado, de la playa del Castillo, es curioso. Un 6% es lo que le falta para terminar la playa del Castillo. Cuatro años que... El proyecto de la rehabilitación de la playa, ¿no? Justamente hablábamos esta semana, Jorge, sobre cómo en aquel momento la asociación AECA en sus inicios con Eduard Van der Waan, al que tuvo tanto que agradecer el empresariado, se dinamizaba esa playa con actividades deportivas, torneos de vole y playa, actividades de todo tipo, cómo eso ha ido desapareciendo y aniquilando también al sector empresarial de la zona, ¿no? Que es al fin y al cabo el que... Encima, venía con el tema de la pandemia también, que todo se cerró, con ese cero turístico también, que tanto nos afectó a la isla de Fuerteventura, la isla que más problemas tuvo, pues de ahí pues viene todo esto, ¿no? O sea, la playa del castillo es una pena, que faltando lo que le falta nada más, que ya te digo un 6% de ese proyecto inicial y no se ha querido terminar. No sé, yo sí sé que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y dentro de la política yo creo que algo muy importante es intentar acortar los plazos burocráticos. La política... Tenemos que hacer política del siglo XXI en el siglo XXI. No podemos seguir haciendo política del siglo XX en el siglo XXI. Te voy a poner un ejemplo. Para que una empresa para hacer un evento cinematográfico en la isla de Fuerteventura, como tan requerida es la isla, por sus paisajes, lleva un protocolo de estudios, de impactos, bueno, pues lleva el mismo estudio. El mismo impacto una gran, por así decirlo, una película que quieran rodar en Fuerteventura como un simple spot publicitario. Donde solo va un modelo o una modelo con un fotógrafo y pues lleva el mismo protocolo de impacto medioambiental y eso yo creo que esas cosas debemos ponerlas en valor en el sentido en el sentido de que debemos separar realmente para qué es una cosa y para qué otra. No tiene el mismo impacto medioambiental una película que sabemos que se utiliza el suelo de la isla de Fuerteventura que simplemente para sacar 20 fotos. Al final, ¿qué pasa con todo esto? que los que vienen a hacer estos estudios aquí a la isla pues al final se cansan de la burocracia tan larga y tan extensa que tenemos y al final terminan yéndose a otros sitios donde al final ellos lo que querían pues era buscar la luminosidad que hay en la isla el sol la arena pues al final se van a otros sitios. La serie de A3 Media de Fian sobre la historia de Fian sobre la historia de las condiciones de los homosexuales se ha grabado en Tenerife. Es decir, tenemos todavía los cuartos tenemos todavía las infraestructuras que en algún momento esperamos que se convierta en un centro de homenaje a todas esas personas que fallecieron o que fueron torturados o que fueron directamente extraditados podemos decir hasta Fuerteventura como castigo no se ha hecho nada todavía a pesar de ser una demanda histórica de Altijay y de Doña de Sire Chacón y ahora nos enteramos que A3 Media se ha grabado o sea que la serie de Tefía se ha grabado en Tenerife ¿no? Esto también bueno pues es bastante revelador. Lo que cuenta Jorge es que la cuestión es hacérselo fácil a la empresa y a los ciudadanos es decir el otro día me cuenta una amiga una compañera que va a pedir un huerto urbano a un ayuntamiento y el propio ayuntamiento le solicita que presente el empadronamiento un empadronamiento que tiene ese ayuntamiento es tu coño perdón sí sí técnicamente esa palabra no fácil y la ley te lo pone además si es un documento que la administración tiene usted no tiene por qué presentarlo según la ley pero claro si eso se lo hacemos a un ciudadano que no lo hacemos a una empresa y eso cuántas producciones no se nos han ido tanto que queremos tantas producciones dos creo que se fueron hace poco nos gustaría saber qué ha hecho la Phil Commission para intentar no retener a Tefía evitar que precisamente esa serie histórica sobre lo que allí ocurrió estando en lugar aquí en Canarias no se haya grabado aquí y sí en Tenerife a mí es que me llamó muchísimo la atención porque no estamos hablando de Australia estamos hablando de grabarse en Tenerife mientras el lugar exacto está aquí están al tanto de lo que han hecho sus predecesores en el Congreso de los Diputados el señor Juan Bernardo Fuentes o en el caso del Senado Paloma Hernández estoy hablando de la actividad parlamentaria de la actividad del Congreso estoy hablando precisamente de las preguntas que hayan hecho o de todas las intervenciones de las mociones bueno de todas las medidas que hayan podido aportar Bruno lamentablemente lo que hemos podido observar es que tampoco es que hayan desarrollado una gran labor voy a romper por cierto por respeto parlamentario también una lanza a su favor después ya Jorge a lo mejor le dará un poco de caña pero es verdad que es más difícil trabajar o menos lucido trabajar estando en gobierno que estando en oposición eso hay que ser realista y es así cierto es que sí estando en gobierno puedes conseguir una serie de cosas que te van a ser mucho más fácil desde la oposición pero resultados tampoco es que hayamos visto unos resultados brillantes para decir oye estabas en el gobierno y has traído todo esto para la isla y Jorge creo que lo tiene más analizado además no, yo la verdad es que no sé si en este caso la senadora saliente Paloma Hernández he conocido más de ella en estas últimas semanas que en estos últimos cuatro años también es verdad que es como todo el mundo sabe el Senado es una cámara territorial pero no es una cámara donde se gestiona donde estás más directamente con el vecino es una cámara legislativa y quizás ese trabajo nunca se ve es un trabajo que oye que quieras o no pues es más de oficina más de teléfono más de reuniones y no se y no se pone en valor pero yo creo que en los tiempos que vivimos con la revolución ahora mismo digital que tenemos yo creo que hay que hacerle llegar también a la gente el trabajo que se está haciendo porque es importante que la gente sepa lo que estás haciendo en Madrid sí está bien que llegues ahora después de cuatro años en el Senado y nos digas todo lo que has hecho y que entres en la página del senado.es y que el que lo quiera el que quiera saber que entre en la página hombre yo creo que he tenido un poquito más de responsabilidad política y y un poco exponer a la a la ciudadanía lo que lo que realmente estás haciendo en Madrid yo la verdad que si algo tengo claro es que donde donde he estado siempre he dado el 200% ¿vale? yo no voy a ir a pasear a Madrid solo tengo claro una porque si por mí fuera preferiría estar en Fuerteventura genial y lo digo sinceramente pero bueno es un reto el que asumo porque bueno tanto la presidencia insular como como la presidencia regional y nuestro secretario regional también así lo han requerido de que sea yo el candidato y y ya te digo lo asumo con toda la la responsabilidad y con todo el orgullo que que puedo tener pero si es verdad que oye hay que hay que hacer un poquito de ejercicio político de de decir oye pues vale quizás no hemos llegado tanto como deberíamos y y aprovechar ¿no? aprovechar también es como decía es que hay gente que dice no bueno es que yo no soy tan dado a las redes sociales yo tampoco la verdad que no soy mucho pero bueno oye las circunstancias son las que son y al final pues tendremos que entrar ahí si queremos llegar a todo el público si no entras por la vía digital tienes que estar en la calle y si no estás en ninguno de los dos lados yo en cuanto a lo que dice Jorge yo creo que es verdad es decir ya hay una cierta sospecha sobre todo los políticos de que no hacemos nada que cobramos un sueldo o que cobran un sueldo tremendo si tú si tú no tienes una no sé una labor ustedes no cobran nada hasta el momento no han cobrado nunca nada nunca de dinero público hay que aclararlo porque oye también sí porque muchas veces yo he dicho que soy secretario que bueno que he sido secretario que soy presidente de tal y mucha gente piensa que es que yo vivo de eso no no yo llevo trabajando desde los 16 años y en la empresa privada y a mí yo esto a mí no me no me renta nada la política estoy por amor a la política porque me gusta y y no hay más o sea más bien es todo lo contrario a mí esto me cuesta dinero claro al final la política cuesta dinero claro es tiempo yo soy autónomo llevo llevo trabajando ayudando a mis padres o de mi manera pues no recuerdo desde cuándo de alguna manera u otra como autónomo abogado como bien has dicho cada vez que tenemos o que tenemos un comité o un congreso esos son gastos que te pagas tú o sea yo se lo digo a mis amigos pero te pagan el billete no no me pagan no me pagan nada es que ni nos invitan a comer y se os digo eso es como el que tiene señor Fernando Señal no 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 a ver seguimos por ejemplo un congreso nacional no nos invitan a nada o sea cuando hacemos una comida de toda la representación de Canarias nos la pagamos nosotros cada uno nos pagamos el billete nos pagamos la estancia entonces yo se lo digo a mis amigos a ver esto es como el que le gusta el Windsor y se gasta 600 euros en una vela exacto exacto yo sí he cobrado dinero público pero porque yo cuando el partido popular entra con coalición canaria en el cabildo soy nombrado asesor del grupo popular dejo mi profesión o aparco mi profesión y entro a trabajar como asesor y ahí sí cobro como funcionario como grupo A pero ha sido la única vez sí pero bueno ha sido un periodo de un año y medio un año y medio en más de 20 años de militancia del partido popular pero eso pasa porque yo creo que se alejaba mucho la política de la ciudadanía venimos de 30 años hacia acá donde donde yo no sé si era por parte de la sociedad política que interesaba que de alguna manera pues hubiera ese alejamiento ¿no? y yo sí tengo algo claro y esto lo comentaba con Bruno también el otro día en Madrid con compañeros en Madrid yo me decía cuidado donde te metes porque pero si de alguna manera podemos llevar acercar la política sin miramiento sin colores políticos sin 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 ninguna enseña o sea simplemente que la gente joven que sobre todo que se inician y que y que aspiran a poder votar en las en las siguientes elecciones sepan realmente cómo se vota por ejemplo en unas nacionales al Senado o o al Congreso de los Diputados o cómo se elige un concejal o cómo se elige todo eso hoy a día de hoy no se sabe o sea el otro día tenía un compañero que me decía pero mira yo es que yo estoy emparando a un puerto y yo te puedo votar o sea o yo quiero votar a Feijó claro entiendes y eso y eso hoy en día pasa y falta cultura política claro me parece muy bien que un que un estudiante un adolescente en Canarias por ejemplo se sepa todos los ríos y los con sus afuentes de la península ibérica y todas sus cordilleras pero resulta que tenemos 20 a 25 años y vamos a votar y no sabemos si podemos votar o gente que incluso es de otro municipio y dice no pero yo te quiero votar a ti que no puedes votar a mí si es que eres de la oliva tienes que votar al candidato de la oliva y eso hoy en día pasa y yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad en el caso del senado no el senado no pero si hay que explicar a la gente que el senado es senado por Fuerteventura no es el senador no es el senador del partido popular no no es el senador por Fuerteventura que quiere decir que va solo un senador va la lista más votada va un senador por la isla de Fuerteventura y ese senador es el que representa a toda la isla entonces hay mucha gente que dirá no pues oye es que si vas primero en la lista seguro que vas para Madrid no no aquí seguro no hay nada o sea la lista más votada será el que vaya al senado y eso hay que dejarse lugar pero es que esto me lo dice gente de 35 de 40 gente que se supone que tiene una trayectoria que se supone que ya ha votado y no lo saben y no saben exactamente lo que está votando bueno por recordar a pesar de que nuestro compañero Jonathan Gómez está ilustrando está vistiendo esta entrevista con vídeos muy divulgativos estamos viendo cómo se conforma el congreso cómo se conforma el senado etcétera la función de estos órganos concretamente en el senado tiene competencias además de presupuestarias de legislativas económicas también tiene competencias tan importantes como que 4 de los 12 magistrados del tribunal constitucional son votados en el senado 10 de los 20 vocales del consejo general del poder judicial también son elegidos en el senado el defensor del pueblo es una figura que es elegida en el senado conjuntamente con el congreso de los diputados 6 de los 12 consejeros del tribunal de cuentas del que tanto hemos hablado en esta legislatura 4 de los 10 miembros del consejo de administración de la corporación de radio y televisión española del ente público que canaliza a través de ahí toda la información un miembro de la agencia española de protección de datos es elegido también en el senado 4 del observatorio de la vida militar o la comisión de transparencia y buen gobierno la que nos dice la que nos evalúa a las administraciones de fuerteventura y nos dice si estamos cumpliendo si no estamos cumpliendo en fin esto es simplemente por entre otras funciones de integración territorial de impulso político a los territorios de apoyo a territorios regiones ultraperiféricas como es el caso de fuerteventura tratados internacionales o cosas como la función presupuestaria es decir el senado no es el cementerio de los elefantes como muchas veces se ha querido llamar y de hecho vamos a mantener debates a los que espero que vengan al congreso si nos invitas aquí estaremos hombre por supuesto que están súper invitados bueno señores la campaña pues la campaña bueno ahí estamos el buen amigo Bruno y yo al pie del cañón bueno la campaña yo creo que nos pilló como todos nos pilló con el pie cambiado yo creo que a nadie se le incluso anoche lo decía el presidente que le cogió también que nadie sabía exactamente y ya lo decía Paloma también ayer en la entrevista también creo que fue ayer antes de ayer que bueno usted no lo sabía pues claro al final nos pilló a todos los españoles como decía con el pie cambiado y creíamos que podíamos descansar un poco de esta de este proceso bueno ya estamos como decía Mario Cabrera ya estamos entrenados ¿no? entonces ya venimos ya venimos como entrenados y yo creo que hay que darle la boca a Mario a Mario es que le gusta la chicha también pero bueno casi mejor a mí lo de la campaña la convocatoria me cogió pues nada me acostó como a las 5 de la mañana después de las municipales cojo el móvil y veo que hay un vídeo digo a ver qué chiste le han hecho ahora a Sánchez nada pongo el vídeo y al minuto y pico termina el vídeo digo coño pues no hay chiste joder que hay campaña y nada ya empezamos a comunicarnos entre nosotros oye mira que han convocado madre mía la verdad que estamos estamos por lo menos nosotros yo la verdad que contento de de asimilar lo que nos toca por delante pero con un equipazo detrás también que tenemos que nos lleva a toda la campaña la compañera Jessica Ali están muy bien acompañados muy bien arropados yo si si me daba ilusión o sea si tenía ilusión cuando cuando me comunicaron que cuando mi presidente Fernando me comunica que bueno que voy a ser el candidato pues hombre si es verdad no te digo que no te voy a engañar pero si me temblaron las rodillas en ese momento un poco pero pero si es verdad que bueno viene de la verdad de ilusión y de ganas pero justamente al día siguiente me llevo un mensaje de Jessica donde me pedía que oye que ella estaría también se sentía muy orgullosa y que y que le gustaría pues poder llevarnos la campaña y yo imagínate pues se me rayaron los ojillos ahí se me rayaron los ojillos como porque si hay una persona que que ha marcado el ritmo de la política en Fuerteventura es Jessica y además que las que lo conocemos sabemos que es una tía trabajadora 100% que no tiene las cosas claras tú lo tienes más que ver te ha costado que veniéramos ahí sí me ha costado gracias doña Jessica de León porque somos obedientes y disciplinados sí 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 ayer ya dije cuando la jefa lo permita y la jefa lo ha permitido dio ya el visto bueno lo tiene todo tan bien estructurado que no podemos no podemos lo que no le gusta a Jessica es la improvisación ¿no? y entonces pues en este caso prefiere ser muy muy obediente con los plazos y con todo lo que esté aprobado para que luego no haya contratiempos que hemos visto a lo mejor en otras ocasiones en otros partidos bueno vamos a tener ocasión de vernos a lo largo del próximo mes en esos debates en las entrevistas en las propuestas hoy queríamos presentarles a quienes van a ser los candidatos Jorge Marante al Senado por Fuerteventura por el Partido Popular y Bruno Pérez Saavedra número 4 al Congreso en la lista provincial también por el Partido Popular dos personas de la isla de Fuerteventura que conocen el territorio conocen la problemática y que tienen ese currículum en su haber de más de 20 años de militancia sin fisuras a un partido y ahora mismo esa voluntad de seguir trabajando por la isla mucho ánimo muchas gracias pónganse por la sombrita que hace un poquito de calor vamos a ver que el fin de semana va a ser largo también que tenemos el FEMP también aparte que nos queda todavía hoy el día va a ser más largo todavía cuatro semanas para las elecciones sí 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 el carnetario está cargadito cargadito estaremos ahí el viernes por el FEMP el sábado estaremos también por Pájara que los invito a todos también al municipio que son las fiestas de Pájara también así la romería a partir de las 7 de la tarde por allí estaremos ¿dónde es la romería? en el pueblo de Pájara en el pueblo de Pájara desde Bárgeda hasta el año pasado estuvimos presentes por allí bueno pues les espero por allí porque allí estaremos también disfrutando también de la fiesta del pueblo y nada y que nos vamos a ver en la calle porque vamos a estar ya te digo con la yo no sé yo no sé si Pedro Sánchez dice que la economía va como una moto los que vamos como una moto somos nosotros te lo puedo asegurar bueno nosotros nos despedimos gracias Bruno gracias Jorge gracias Jessica también por esta entrevista y a todo el Partido Popular y nos vamos nos vamos desde Puerto del Rosario hasta las playitas de nuevo regresamos a esa procesión primero la Eucaristía y después la procesión marítima de las fiestas de las playitas que desde hace ya algo más de una semana están siendo muy visitadas por los vecinos y celebradas por los vecinos de esta localidad recordarles que hoy es ese gran asadero de pescado que organizan también los vecinos de la isla buenos días i i i i i i